Hola chicos, hola chicas, que tal estáis? Espero que muy bien, soy Farrel y bienvenidos un día más al canal Continuamos con un buen baludo, vale toska, 10 y 7 y nos volvemos a meter de lleno en el DLC de Hall of Fame En esta ocasión os puedo asegurar que este combate no lo he visto, incluso creo que es del 86 por lo que imaginaos que no había ni nacido Así que estoy muy pero que muy contento y sobre todo ese gusanillo de no saber lo que te va a esperar, me entendéis? No es increíble, así que sin vacilación gente, vamos a meternos en el capítulo de The Fabulous Ridditch Y vamos a ver que nos encontramos, solo sé que va a ser un combate por parejas, el primer combate por parejas del DLC Así que me mola, vamos a ello A ver, evento Worldcrest Championship Wrestling 86, ubicación Forcewood Texas, tipo de combate Tag Team Podremos desbloquear a Kevin Bonerich y Gary Bonerich, vale supongo que son hermanos, básicamente porque tienen el mismo apellido, llámame loco Y ahora es cuando viene el típico listo de siempre, en off parres no, no son hermanos, tienen el mismo apellido, vale, 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 no lo sabía En fin, vamos a darle caña gente, me gustaría comentar un poquito más por encima, pero como he dicho antes, no tengo ni idea Y no voy a hablar de algo que no sé, te acuerdas, me parece una falta de respeto frente a este combate Así que sin vacilación, vamos a disfrutar, vamos a ver que ocurrió para que esté en este DLC Y sobre todo gente, a darle mucha caña, vamos a ello Vale gente, por lo visto, de acuerdo, para empezar, The Freebeard's fueron los primeros Tag Team en formar 3 luchadores Así que muy muy curioso esto, la verdad Aquí están Michael H. y Buddy Roberts de Backstreet USA Aquí los tenemos, por supuesto, son dos tercios de los Sixman World Tag Team Champions Me gusta, me gusta Sí, el tercer Freebeard, Michael, que completaría el equipo de Sixman Tag Team Team Brilla por su ausencia Por lo que he visto, de acuerdo, a la pareja a la que se va a enfrentar, tuvieron una rivalidad alucinante Y el título por parejas cambió en muchísimas ocasiones Por lo que realmente este equipo y el otro que eran los Van, no sé qué, de acuerdo, perdonadme Pero es que como he dicho antes, no tengo mucha idea de esta rivalidad Aunque viendo todo lo que he visto en la promo y todo eso Que por cierto, no la pongo por tema de Copyright, de acuerdo, por si acaso no me la quiero jugar Por lo visto, revolucionaron completamente el mundo del wrestling por parejas Este equipo y el otro Por lo que, hostia, yo creo que vamos a disfrutar una auténtica burrada en el capítulo de hoy Estaba ahí medio que tenía miedo por si no me iba a gustar este combate por parejas Pero yo creo que todo lo contrario, lo vamos a disfrutar muchísimo De nuevo 2K Muchísimas gracias por esta DLC porque lo estoy disfrutando como un maldito niño pequeño Y lo que estoy aprendiendo es una maldita locura Aquí está el equipo de The Von Erich Kevin y Curry Von Erich van a tener trabajo esta noche Sí, y es algo que solo puedo ver aquí en World Cup Championship Wrestling En este famoso recinto de Dallas, Texas Que por cierto, los privils son de Dallas, Texas Un dato que quiero dar, más que nada porque estamos jugando, entre comillas, en su tierra Así que es muy posible que ganen ellos, tal vez los rubios, que ganen los otros No tengo ni idea, pero... ¡Ah, qué gana está ahí, Dios mío! Por cierto, hay un... En serio, hay un participante del combate que va descalzo Muy curioso todo esto ¿Lol? ¿En serio? Vale, a darle caña Por lo visto no van a... ¡Uy! Esa persona era muy gordita, ¿no? Por lo visto no van a hablar más, así que a darle caña Damas y caballeros, esto es un evento principal de WorldCrest Con un límite de tiempo de 60 minutazos Presentemos a los hombres que constituyen dos tercios de los World 6-Man Tag Team Champions Son muy importantes esta pareja Primero, desde Backstreet, con un peso de 122 kilos El Fabulous Freebeard, Mike Hayes Ahí está Y su compañero también de Backstreet, con un peso de 11 kilos El Fabulous Freebeard, Buddy Roberts Madre mía, tío, son súper carismáticos, ¿no? Con el pelo súper rubio Además, en la promo, ¿de acuerdo? Igualmente, os recomiendo que veáis alguna cinemática de ellos porque mola Por supuesto, sus rivales son la familia más famosa de la lucha Desde el condado de Denton, con un peso de 108 kilos Damos la bienvenida a Kevin Bomberich Es lo que digo Mantuvieron una rivalidad de mucho tiempo Y a su hermano y compañero con un peso de 119 kilos de Modern Blade Warrior Kerry Bomberich ¡Guau! Tengo ganas, tío Tengo muchas ganas Esto se trata de satisfacción personal Vamos a darle Provoca daños a Kevin Bomberich Vale, perfecto, volvemos a ello Ahí está, estupendo Bien Poquito a poco Vamos controlando el combate Vamos haciéndonos al cuadriatro Sí, señor Menudo cruce más bonito Y poquito a poco Se va animando la cosa ¡Sillita! ¡Lefri! ¡No! Pensaba que eso iba a hacer Pero me había reversado Kevin, ¡qué perro! Ojito aquí Nos va a enganchar Y ¡uh! El brazo ¡Oh! El brazo Madre mía Que todavía se puede retorcer más por lo que veo ¡Qué bonito ha quedado eso! Estamos en la World Crash Championship Wrestling Estamos en el 86 Y como veis, gente También en ese año se hacía muy buena lucha Sí, señor Vamos arriba Va a estar complicadito este combate por lo que veo Vale, creo que lo he reversado Dime que sí Estupendo Madre mía Que un reversal le he provocado tanto daño ¡Uuuh! Ok Vamos, vamos, vamos ¡Oh! Piquete de ojos Y además no se corta Delante del árbitro Le da completamente igual ¡Qué grande! Vamos a ver si le podemos hacer una llave en el suelo Va a ser que no me lo reversa Y madre mía Me da con todo el pie Le botamos contra la cuerda Menos mal que hemos hecho eso Porque nos hemos librado de una hostia Como Michael Ace hace una llave del suelo A Kevin Von Erich Vale Si a lo que se pueda Por supuesto Dime que lo he logrado Por favor De momento no Me lo está reversando bastante, bastante bien Vale, vamos, vamos Esa llave Esa llave Por favor que venga ya Esa llave Ahí está estupendo Superado Perfecto Continuamos Hace una llave de doble equipo en la esquina Con el oponente Viendo hacia el ring Perfecto Pues vamos a ello Lo lanzamos Vale, dime que sí Ah, me ha regresado Tema la pata Cuidado, 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 cuidado Cuidado que se viene, gente Cuidado que se vienen los movimientos peligrosos Ahí está Dios mío Eso Esa llave huele un poquito a queso Madre mía Eso de andar descalzo Huele un poquito mal Vamos Va, va, va Por favor Va a intentar el remate En serio Cuidado Cuidado Un choc slam En serio Vale, lo hemos regresado Estupendo Hostia, pensaba que me lo comía Os lo prometo, eh Qué buena esa Qué buena esa Sí, señor Volvemos a lanzar Y a ver si hay suerte en esta ocasión Perfecto Como Buddy Roberts Causa daño A Curry Von Erich Vale Este en teoría era Kevin Así que tenemos que hacer que le dé el relevo a su compañero Creo Vale, cómo lo podemos hacer Tal vez lanzándolo contra el esquinero Podría ser una opción, eh A ver si le da el relevo Perfecto Bien Nuestra estrategia ha salido a las mil maravillas Vamos a ver Que no vaciles, amigo mío Que no vaciles Por el amor de Dios Que te estás enfrentando a The Fabulous Rebirth Un poquito de respeto Lo vamos a enganchar Y Ey, 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 ey Pero eso de que Le botamos contra la cuerda Y oh, sí señor ¿Qué pasa, eh? ¿Qué pasa? Cuando quieras vuelves Madre mía Que un poquito guaros Por lo que veo, ¿no? Nos lanza contra la cuerda Ojito aquí Que casi nos caemos para afuera Pero hemos estado rápido Para amarrarnos De nuevo nos volvemos a meter Y vamos a ver si podemos hacer una llave muy Pero que muy hermosa Ahí está Madre mía Es como una especie de llave de judo, ¿no? Me ha gustado Una auténtica barbaridad Lo intentamos levantar Pero está rápido Nuestro querido amigo Corregole Para reversarlo Y sacarse un codazo De la nada Estamos rápido para reversarlo Y luego vamos corriendo Y crossline Que deja directamente A nuestro rival Planchado En la lana Es el momento De probar el esquinero A ver si con un poquito de suerte Lo logramos Vamos corriendo Y madre mía Sí señor El esquinero está rico ¿Verdad, amigo amigo? Saca del reino a tu rival Con un lanzamiento potente Se hará lo que se pueda Lo enganchamos Y mete para afuera Desgraciado Ahí está Lo celebramos Y es lo que iba a hacer Así que estupendo Muy bien Como vale No me echaste una llave De frente A Kevin Von Erich En el ring Vale Kevin En teoría Ando un poquito liado Con el tema de los nombres Porque son súper parecidos Pero Kevin Creo que es el otro El otro contrincante El que va descalzo Así que Vamos a ver si le puedo Dar el relevo Lo lanzamos Dime que sí Lo tienes Estupendo Están cayendo todo el rato En la rampa Soy el más inteligente Del combate Vale A ver si podemos lograrlo Date la vuelta Date la vuelta Que me ha quedado perfecto Wow Vale pues Lo que ha quedado perfecto Al final Ha sido tu jugada Amigo mío Me acabas de callar Completamente la boca Sí señor Vale Pero que muy bonito Por parte de Kevin Creo que estamos rápido Para reversarlo con Buddy Roberts Ahí está Sí señor Le retorcemos el brazo De una manera increíble Y madre mía Menudo crossline Vale Ahora tiene que salir bien De acuerdo Por cierto Nuestro compañero Está bastante Bastante cansado Pero no pasa nada Como Buddy Roberts Levantamos el brazo Y estamos preparados Para hacer esa llave de frente Prepárate Date la vuelta Que te estoy esperando Vamos corriendo Y lo logramos Estupendo Te lo digo yo Es un encuentro increíble Son archienemigos Y ya se han desatado El caos entre los Premiers Y los Baderich Mira, 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 mira Es que es lo que digo Es una rivalidad alucinante Por lo visto en la época Vaya, fíjate Buddy Roberts Madre mía Se está preparando Para hacerle una figura Y Krimel Y Vale, vale, vale Vamos, vamos Esto está completamente descontrolado Menudo disc Con Pansy Wow Y acaba de reventar Y todo esto ocurre Después de Puede que hayan ganado Una batalla Pero no la guerra Vale, como te se ha terminado Los primeros se retiran Pues me ha gustado Una auténtica barbaridad Vale, es más Creo que voy a grabar Acto seguido El segundo capítulo Porque creo que También me ha relacionado Con ellos Y los subiremos Más o menos A poder ser el mismo día Así que yo creo que No voy a despedir todavía Hermanos Voy a grabar El siguiente capítulo Y a ver si Con suerte Lo podemos tener Hoy Nos volvemos a ver Nada, hermanos Os quiero